Buenas noches Julián ¿Qué pasa Tito? ¿Qué tal si bailamos? Ya que anda Tito por acá se llama El Ajo de Tito es Grilla, dice Y un saludo para Martín López Una historia les vengo a contar Allá de mi pueblito natal ¿De dónde? Era el menor de los hijos Tito le llamaban sus papás Tenía un caminado raro Él habla muy particular Gustos también medio extraños Todos lo miraban sin cesar Un día en supermercado Por el Ajo lo mandaron sus papás Y uno de sus hermanos Desde lejos le empezó a gritar El Ajo Tito, el Ajo Tito, el Ajo Tito Te encargaron mis papás El Ajo Tito, el Ajo Tito, el Ajo Tito Una historia les vengo a contar Allá de mi pueblito natal Era el menor de los hijos Tito Tito, el Ajo Tito, el Ajo Tito, el Ajo Tito, el Ajo Tito le llamaban sus papás El ajotito, el ajotito, el ajotito, te encargaron mis papás El ajotito, el ajotito, el ajotito, no se te vaya a olvidar Y mira, mira, mira con qué sabor Sí, toma el sabor de la grillona ¡Ay, qué rico! El ajotito, el ajotito, el ajotito, te encargaron mis papás El ajotito, el ajotito, el ajotito, no se te vaya a olvidar Y me voy para el sauce ¿Y qué te trae? Pues el ajotito Bien, y me voy a usar acá el ajotito De los temas bonitos, de los temas que bailamos y disfrutamos La grillona Me voy para el sauce